El personal táctico de la Cámara de Diputados Pero esta vez, Alejandro Esquier, secretario particular de López Obrador, llegó con un plan que incluye que el presidente electo pueda caminar o hacer un recorrido de dos kilómetros en un auto descapotable, desde el recinto legislativo hasta el Zócalo capitalino, donde se prevé un evento masivo con sus simpatizantes. Como en los años 70, López Obrador busca revivir el día del presidente. La bancada de Morena prepara una iniciativa para que el tabasqueño esté obligado a rendir cada año su informe de gobierno en el Pleno del Congreso. Por quinta ocasión, el equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió con la mesa directiva de la Cámara de Diputados para afinar los detalles de la toma de posesión del político tabasqueño, donde analizaron la ruta que recorrerá. Cabe señalar que este es el evento donde por primera vez participó el Estado Mayor Presidencial para inspeccionar las medidas de seguridad. A la sesión del Congreso General, que se realizará el 1 de diciembre e iniciará a las 9 de la mañana, se prevé la asistencia de varios mandatarios, entre los que destacan, Angela Merkel, de Alemania, y Nicolás Maduro, de Venezuela. El diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la mesa directiva de este órgano legislativo, adelantó que la reunión realizada en San Lázaro con el equipo de transición del presidente electo, tuvo el propósito de pulir la logística, y la estrategia para garantizar la seguridad en esta ceremonia. En tanto, el personal de la ayudantía de la presidencia electa, junto con Estado Mayor Presidencial y personal de resguardo de la Cámara de Diputados, ya supervisan la ruta que realizará López Obrador desde San Lázaro a Palacio Nacional, y en donde se prevé, como primera opción, que ingrese a la Cámara de Diputados a través del bajo puente que cruza Avenida Congreso de la Unión y conecta el recinto legislativo por Candelaria. La reunión fue encabezada por Alejandro Esquer y Daniel Asaf, secretario particular y encargado de la sugerida de López Obrador, respectivamente, y los diputados de Morena, Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado. ¡Suscríbete al canal!